Han sido una primera parte en la que en la primera acción que han tenido nos han hecho el 1-0, el 0-1, bueno, hemos empezado a intentar tener el balón, lo estábamos haciendo bien, lo estábamos generando, no hemos sido capaces de meter gol en esas situaciones. En otra acción, en la que en un golpeo de la portera nos ganan la caída, se planta, le cae el balón a la delantera, nadie le encima, se gira, chuta, mete gol. Que venía de una jugada en la que casi estés a punto de marcar. Exactamente, al final, como bien dices, los errores son lo que marcan en esa categoría más. Y hoy hemos cometido tres errores claros que han sido los que nos han hecho perder el partido. Y además se ha visto un poquito agrandado en la segunda parte, ¿no? Habéis jugado todo el rato en campo de ellas, creando ocasiones, quizás no demasiado claras, pero creando ocasiones, ellas pasan una y una cesión nos meten en el 0-3. Totalmente, o sea, la segunda parte de los 45 minutos habremos estado 42 en el otro campo. Sí que es verdad que, como bien dices, hemos estado rondando el área, tampoco hemos estado dentro en muchas acciones, en corners y demás igual sí, pero como has dicho, en ese empuje que estábamos ahí hemos cometido otro error y nos han hecho el tercero. Y al final a eso ya, por mucho que quisiésemos, nos ha matado y hemos intentado seguir por lo menos teniendo ese empuje de dejar claro que queremos ganar partidos o por lo menos no perderlos indignamente, digamos, y ha sido lo que ha sido. Bueno, una pena sobre todo porque ellas se han aprovechado a par de esos errores, con un 0-2 muy cómodo al cuarto de hora y luego se han plantado bien, han hecho el partido, bueno, se les ha puesto muy dedicado, han hecho el partido, ¿qué tenían que hacer? Pues nosotros sabíamos, sabíamos de sus potenciales y al final sabíamos que era un equipo que jugaba a la contra, lo han estado practicando durante todo el partido, como bien has dicho, la segunda parte no han tenido tantas opciones, pero en la primera sí que se han plantado bastantes veces cerca del área o por lo menos nos han hecho retroceder y como bien has dicho, al final ellos, su idea de partido era esa, han conseguido en 15 minutos ponerse 0-2 y ya a partir de ahí defender y defender y ya está, o sea, el fútbol es así, no tienes que plantearte hacerlo de una manera o de otra, al final si tú consigues ponerte por delante y tienes claro cuál es tu forma de defender ese resultado, pues lo puedes conseguir.